No solamente es fundamental para Venezuela, yo diría es fundamental para todo el hemisferio. La administración del presidente Trump ha sido la primera que ha entendido cuál es la naturaleza de la agresión que hay, no solo sobre Venezuela, sino sobre toda la región. Ha sido además una barrera de contención a la pretensión de avanzar de forma más acelerada y ha entendido que solamente por la vía de máxima presión en escalada se puede construir esa amenaza real que termine obligando al régimen a ceder. Hoy no es solamente lo que está en riesgo de Venezuela, lo he dicho, es toda la región. Colombia, Ecuador, Libia, Chile, Brasil y por supuesto hacia el norte. De Canadá hasta Argentina no hay un solo país cuya seguridad nacional no esté amenazada y eso lo ha entendido la administración. Esta tarea no está lista, hay que concluirla, hay que avanzar y aplicar toda la fuerza que sea necesaria para construir una operación que tenga un efecto disuasivo. Y ya se han dado pasos muy importantes como es el caso de la operación antinarcóticos en el Caribe. Así que no queda claro, nadie puede tener duda y está muy claro cuál es el camino a seguir y es el camino que se hace la administración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!